Esto es Alimité, ¿qué vale? ¡Vámonos! Venga equipo, venga equipo, sin miedo Amanda decidió hacer el primer paso Estamos concentrados en el campío Ahí va Ahora Amanda, buscamos un lugar entre la amiga Parece que ella encontró un huequito Más o menos Ahí está Amanda, pasándolas, diga Adrenalina al máximo El corazón al límite El máximo del tiempo También al límite ¿Qué fue eso? Pásame, pásame el micro, Amanda, por favor, tráetelo Sí, cómo no Tú sigue Amanda, te están distrayendo No pierdas la concentración No pierdas la mano, ahí están señores, tiran la mano Tráelo Ahí No pierdas tiempo Amanda ¿Ropieron? Sí Bye Gracias De nada, ¿eh? Qué buen detalle Los quiero, en el fondo los quiero El fondo de las ratas Para acabar Amanda Que se desconcentra ¿Cómo era así? El fondo es ahí Están bebiendo todos Voy, voy, voy No pierdas, no pierdas No pierdas Carlos está desesperado por pasar Vamos, vamos bien Esperamos tu turno Bien, Amanda, vamos bien Amanda, el segundo puente colgante Acercándose a la segunda plataforma Venga, 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 venga Ahí estás Sí Ahí va Amanda pasando La segunda plataforma Paso a pasillo Bien Paso lento pero seguro Venga Amanda, venga Amanda Es el más fácil ese Es el más fácil ese Es el más fácil Es el más fácil Venga Ah Sí El más fácil Sí No lo peches No, te lo juro que no lo estoy cansando Que se va a estar aquí ahorita Y los últimos pasitos Quizá dos más Quizá uno Sí Y José Carlos Sí Ahí va José Carlos Femar Acercándose a las ligas Buscando su espacio Ahora sí, Amanda Le pide que coja Sí José Carlos Abriéndose el lugar Entre las ligas Tratando de pasar A máxima velocidad Quiere recuperar Y sí Está logrando abrir las ligas Oh Por favor Se le va a la mano Está haciendo un empate Por las ligas José Carlos Recuerda que no se puede quitar abajo Ahí lo está haciendo muy bien Vamos José Carlos Y sale de las ligas Al segundo Fuente colgante Ahí le va Segunda plataforma Con tiempo, con tiempo Y ahora sí Caminar sobre el alambre Esto Por acá nos asegurándose Guau Ahí va Al paso Pero haciendo muy buen trabajo Esa manera de llegar Si lo busco Al límite Cuatro minutos Con treinta y un segundos Y ahora es nuestro turno Nosotros somos Dinamita Más o menos Lista Se vale